La muralla Vizcarra se enfrentó valientemente a Brasil en un emocionante encuentro. A pesar de encajar cinco goles, mostró una determinación inquebrantable bajo los tres palos. Con una actuación espectacular, atajó un penal de Neymar y bloqueó un disparo claro de Richarlison. Sin embargo, la segunda mitad vio tambalear la línea defensiva boliviana, lo que permitió a Brasil marcar con ferocidad. A pesar de la derrota, Vizcarra nunca bajó la cabeza, demostrando su pasión y compromiso hasta el último minuto del partido. Su mirada al final del encuentro reflejaba la tristeza de un guerrero que luchó con valentía por su equipo y su país.